Durante cinco años que yo tengo de trabajar, la situación se ha sido muy difícil. Han habido derrumbes, hemos tenido que pasar caminando porque tuvimos una situación buena y que nos estaban arreglando lo del puente acá. Hemos tenido que dejar el carro a otras distancias, pasar con la comedera para llegar a la institución. Luego, el camino está en tan malas condiciones que mi jefe hace como dos meses venía bajando y tuvo como una especie de accidente que el carro le coló y se le fue al otro lado porque estaba en demasiadas malas condiciones. De igual forma, yo transito el otro camino que va hacia San Ramón Norte y las condiciones son pésimas. Para uno como educador y de igual forma como ciudadano, estamos en un peligro ante esto. El problema ahora número uno es el camino. El camino, porque el transporte pesado que viene a llevar el café lo va desbaratando casi todos los días. Hay partes que definitivamente un poquito más y los quedamos sin paso. y tenemos otro problema, que tenemos adultos mayores, gente descapacitada y entonces es un problema que si hubiera que utilizarla, digamos, por ejemplo, la Cruz Roja o alguna cosa así podríamos verlos en problemas. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué se ha descuidado tanto ese camino? Bueno, oiga, más de dos años de que prácticamente lo han dejado en abandono, un camino que no es así como muy larga la trayectoria, sino que lo han ido dejando. Ha afectado mucho ha sido el camino, son muchos, tamaño el rato de que no se le ha podido dar mantenimiento y hay algunos tramos donde definitivamente están bien afectados. Hay algunos vecinos, lo que hemos hecho es jalar un poco de materiales como para tapar algunos huecos y ver a ver cómo solucionamos un poco el tema del camino, que está terrible. Queremos solicitar a la Municipalidad de Pérez Celedón la intervención del camino porque están en muy malas condiciones y los niños de la comunidad queremos hacer el llamado para que traigan la maquinaria porque yo soy estudiante de la Escuela Sinfónica y he tenido que, va a faltar varias veces porque, por el asunto del camino. Entonces, hay unos temporalitos de agua, el camino se desastrea totalmente, el camino se lava, sin embargo, la comunidad ha optado por ir a hacer laterales para que el agua coja hacia los caños porque si el agua llega al centro del piso, se bloquea todo, se huequea todo y todo es imposible para caminar. Pero la otra parte, aquí hay mucha gente que sale a trabajar a San Isidro todos los días, tres, cuatro de la mañana ya se oyen las motos saliendo ahí, caminando en ese tiempo que hubo tanta agua, era tremendo, yo solo caminando o haciendo carritos que me sacaban de aquí cuando iba a hacer alguna vuelta pero, pero la muchachos es lamentable realmente, ahorita se ve así como que no, como que no. No, no hay, no hay y eso, yo tengo la fe que, el día de mañana que se caiga el transporte público, tal vez las cosas cambien, pero no hay, lamentablemente, no hay una busetica aquí que salga, que salga para San Isidro o que vente de San Isidro para acá X horas, no, nada, tenemos todo el mundo, pellejearla como pueda, o caminando en sus medios de comunicación, moto, qué sé yo, pero es duro y a mí me duele porque aquí hay pueblos, aquí hay personas, familias que están progresando mucho. Estas son algunas voces de la comunidad de Valencia de Páramo en Pérez Celedón, quienes manifiestan su preocupación por el mal estado en que se encuentra el camino. La Asociación de Desarrollo del Lugar hasta acudió a principios de año a una sesión municipal, llegaron con un documento con más de 300 firmas para pedir la conformación y ampliación de la vía. Se trata de alrededor de 3 kilómetros desde la Ruta 2 hasta el Centro Educativo del Lugar. No es posible que durante 4 años aquí una niveladora no la hayamos visto y que este camino tenga casi 8 años de que no se le echa material, entonces las condiciones obviamente no son las mejores. ¿Cuántas distancias? De la escuela son 3 kilómetros exactamente a la carretera, pero si hablamos de que hay rutas que continúan de la escuela, por ejemplo hay una ruta que va al tanque madre que llamamos nosotros por donde viene el acueducto que son 2 kilómetros, está la otra ruta que es hacia las nubes que también son 2 kilómetros y está este tramo que es a San Ramón Norte que son 2 kilómetros y medio, entonces básicamente esas son las vías principales de esta comunidad. Una comitiva de regidores visitó el lugar, pero ellos se sienten ignorados por el municipio. Nosotros el primero de octubre tuvimos una asamblea y la comunidad se plantó y dijo bueno hagamos la última instancia ante la MUNI, presentamos de nuevo una nota y la respuesta que nos dieron fue que efectivamente la Junta Vial vio la petición, pero que simplemente fue vista, o sea y eso no es lo que nosotros necesitamos, queremos respuestas concretas, queremos que se nos digan bueno dentro de la programación para X fecha. ¿Y si no reciben respuesta? ¿Qué va a pasar? Vamos a otras instancias, o sea nosotros no somos una comunidad dormida, como que nos vamos a quedar ahí simplemente con que nos dijeron que no, 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 no. Esta comunidad se dedica a proyectos turísticos y también a la actividad cafetalera. Aquí hay alrededor de 200 habitantes, estamos a escasos 15 kilómetros de San Isidro, este camino son aproximadamente 5 kilómetros, contemplando de la S a donde vive el ciudadano que está más largo, es una comunidad donde se produce café, se produce hortalizas, se produce lechería, donde hay emprendimientos como está el Museo de Lápiz, donde está, donde hay un truchero, etc. O sea es una comunidad que se dedica a varias situaciones, donde hay muchos trabajadores en el área urbana que salen todos los días a trabajar y es una comunidad que desde hace 8 años no recibe conformación del camino, bueno conformación no, material o lastre del camino y conformación hace 4 años que fue la última vez intervenido. Entonces, aquí el tema es que a uno le ocupa el tema de que la maquinaria ha andado en todo el alrededor de la comunidad, o sea en las comunidades vecinas y Valencia ha sido excluido. ¿Por qué ha sido excluido? ¿Tema político? Probablemente, bueno yo esperaría que no, porque si hay un alcalde, el alcalde tiene que ser para todo el cantón. En torno a esta situación se conformó una comisión con regidores municipales que visitaron la zona. Pasaron los meses pero en sesiones municipales nunca se habló del tema y los resultados de la misma. La dirigencia del lugar reconoce que se construyeron dos pasos de alcantarillas, pero el camino no se interviene. ¿Qué dicen los regidores? En oposición indicaron que van a retomar el tema. Demos muchísimo la molestia a los vecinos de Valencia-Páramo porque ellos se organizaron muy bien, ellos vinieron acá a un grupo de personas muy interesadas, fuimos allá, inclusive en mi carro fuimos todos por todos los caminos hasta las partes más horribles, de ahí el lugar más horrible en cuanto a camino. En Valencia hay mucho poder, mucha proyección turística, hay muchos lugares turísticos importantísimos, hay unos viveros muy lindos. A nosotros como oposición nos sorprende porque no hemos recibido ningún tipo de llamado ni comunicado de parte de la gente de Valencia. Pensamos que todo estaba bien porque ellos después de ese día nunca más se comunicaron con nosotros. Eso por un lado, pero por otro lado hay que aprovechar el verano para que se le entre a ese lugar que es bastante lluvioso, poder aprovechar el verano para que ellos puedan tener el camino que necesitan. Mientras que en el PUS detallaron que ya se está en programación para este mismo mes o inicios del 2023, así también lo confirma el alcalde. Esperamos que ahorita en estos momentos, que entre el verano, esperamos que ya en diciembre comience a veranarse, se puedan intervenir en esos caminos que no se han podido llegar hasta este momento. Pero en Valencia sí, en la zona de Valencia sí, sabemos que vimos algunas obras menores, sí se hicieron, algunos puentes que habían que reparar, algunos pasos, entiendo que sí se llevaron a cabo. Pues posiblemente falta un poco más, pero estamos en esa parte. No los hemos olvidado, ¿verdad? Está muy pendiente de eso. Como ustedes saben, y es conocimiento de ellos, pues hay mil y un caminos en las mismas condiciones. Hemos ido adelantando todo lo posible, ¿verdad? Ellos están en agenda y yo esperaba que para diciembre fuera posible. Vamos a ver, todavía no ha terminado diciembre, pero sí estamos ya bastante adelantados diciembre. La idea es llegar lo más pronto posible. Yo me comprometí con ellos, con los pasos de alcantarilla, se los hicimos, los cumplimos. Como ustedes pudieron ver, ese camino es bastante complicado. Si lo intervenimos de verano, pues va a ser mejor, ¿verdad? La idea es, si no es a fin de año, que sea en los primeros días de enero, ¿verdad? Esperamos que en esta última parte del año podamos estar ingresando al sector de Valencia. Tenemos pendiente, pues, algunas mejoras en el sector de Calle Mora. Estar muy atentos con lo que es el café adentro, o sea, Los Ángeles de Páramos, Santo Tomás, Santa Duviges. Que ya en esta parte última del año, que sabemos que hay mucho café de verano de esta época, que se atrasó un poquito la cosecha y venimos como en ese ritmo. Esperamos que en esta última parte, pues, así sea, que podamos llegar a la comunidad de Valencia. Esa es la pretensión a nivel de programación y lo que nos estamos proponiendo a nivel del Consejo de Distrito y Administración. Las autoridades municipales esperan hacer la intervención, así que estaremos pendientes de este tema.